En medio de la fértil, campiñas y baeñas, bañada por las aguas del yaque dormilón, con sus calles tendidas al sol, siempre risueño, coljea en sus canciones la ciudad corazón. Santiago, que circundan las aguas del yaque como un cinturón, Santiago, tú estás siempre latiendo, latiendo como un corazón, tus valles son tan pintorescos que nadie puede igualar, la joya, Villa Belén y los pepines, y tus mil maneras de reír. ¡Voy a llorar! ¡Sí! Santiago, 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 quiereme a mí. Solo quiero, solo quiero Santiago, que me quiera a mí. Santiago, no te olvidaré. La sabia, la sabia naturaleza, a cada cual dio su gracia, Santiago. Santiago, no te olvidaré. En una y otra eficacia, y en Santiago belleza, belleza. Santiago, no te olvidaré. Santiago, 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 quiereme a mí. Santiago, no te olvidaré. Ay, solo quiero Santiago, que viva para mí. Santiago, no te olvidaré. Santiago, no te olvidaré. ¡Voy a mí! Santiago, 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 que viva para mí. Y viva solo para mí. Hasta otro día. No, 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 Santiago era para agotar. ¡Eh! Santiago